Música Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de la tormenta tropical Raymond allá en el Pacífico, observe usted ya está alejada de la costa mexicana y se sigue alejando a razón de 15 kilómetros por hora hacia el poniente tenemos generación de nubosidad, abarca lo que es Guerrero con precipitaciones muy fuertes, fuertes en Michoacán en Colima y en el estado de Jalisco y también cubre la mayor parte del centro de la República Mexicana y en interacción con el frente, bueno daremos precipitaciones en pronóstico de moderadas a fuertes habrá algunas intensas con mucha posibilidad en el estado de Puebla bueno pues este es precisamente la tormenta tropical Raymond allá en el Pacífico que se sigue retirando poco a poco tenemos el frente número 7 muy en el sur del Golfo de México el 8 en la región norte del estado de Veracruz se ha establecido una nueva zona inestable con bajo potencial para generar un nuevo ciclón tropical pero antes que esto pudiera suceder que de hecho es muy bajo está generando mucha nubosidad misma que llega al sureste y a la península de Yucatán esperaremos en el sureste mexicano precipitaciones que van de intensas a torrenciales en la península de Yucatán que serán muy fuertes precisamente por toda esta zona inestable que tenemos justamente sobre lo que es la sonda de Campeche para lo que es la zona de frío miren ustedes, todo lo que es la masa, la masa de aire frío cubre el norte y el centro de la República Mexicana se resiente ya desde este día el ambiente frío para la capital de la República Mexicana y vaya tendremos también evento de norte en el Golfo de México temperaturas muy bajas ya en algunos casos en la escala negativa los bajos de temperatura mínima en el norte y en el centro al igual mañanas frías en las que siguen bien, pues su desplazamiento será el siguiente el 7 queda en la historia el 8 llega hasta lo que es el sur del Golfo de México parte de la sonda y la península de Yucatán y desde luego que la masa de aire frío avanzará hacia el sur del Golfo con este evento que es de norte que puede tener rachas de hasta 60, 65 kilómetros por hora en tanto que las temperaturas, miren ustedes, 36, 38 grados para el norte del litoral del Pacífico con un cielo casi despejado y muy soleado en la parte media, medio nublado a nublado con precipitaciones que van de moderadas a fuertes en Nayarit, Jalisco, Lima y Michoacán las temperaturas que pueden alcanzar los 33 grados en el sur, en Acapulco, en las bahías de Huatulco y allá en Tapachula, temperaturas que comienzan a tener un repunte comienzan a mejorar, hemos tenido 26 grados de temperatura máxima para Acapulco, esperemos que inmediatamente ascienda en lo que es las próximas horas y le voy a decir, el cielo, el cielo de medio nublado a nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes en Guerrero, intensas en el estado de Oaxaca y torrenciales en el estado de Chiapas para la península de Yucatán, nublado con precipitaciones muy fuertes por la sonda que tenemos aquí es una área de mucha inestabilidad sobre la sonda de Campeche que proyecta bastante nubosidad para la península de Yucatán las temperaturas irán cayendo ligeramente valores que pueden llegar entre los 27 y los 29 grados 6 el Golfo de México que resiente la presencia del aire frío que acompaña al frente, mire usted, temperaturas no muy elevadas que pueden llegar cerca de los 30 grados en el norte de Tamaulipas con un cielo medio nublado a nublado precipitaciones que ya hemos indicado muy abundantes en Veracruz y en el estado de Tabasco el norte sigue con mañanas muy frías el cielo poco humedo, de hecho casi despejado, muy soleado las mañanas en algunos puntos, indicaba yo con valores en la escala de negativos y las temperaturas máximas, bueno, las temperaturas máximas seguirán en una escala de templado a cálido para el centro del país también un cielo medio nublado a nublado con precipitaciones de moderadas a fuertes intensas en lo que es el estado de Puebla y la mañana bastante, bastante fría y bueno, pues esta es la condición de temperaturas entre los 19 grados a los 23, 24 en algunos puntos del centro de la República y aquí en la Ciudad de México para este jueves, viernes y sábado mire usted, temperaturas de 18 a 22 la mínima de 10 a 11 el cielo medio nublado buena parte del día algunas precipitaciones moderadas en la capital de la República Mexicana la mañana y la noche bastante fresca aquí en la Ciudad de México con lo más importante que le tenemos a ustedes de la Ciudad de México aquí en el Servicio Metrológico Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!